Hola gente, bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del ecuador Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete Visítanos también en todas nuestras redes sociales, sin más, comencemos El valor de proteger tu motor por generaciones, a Bolina lo tiene, nueva imagen, mayor poder Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club Porque tenemos varias noticias para comentar y analizar Y arranquemos directamente con esto, porque Barcelona se sigue preparando en la pretemporada 2024 Al mando de Diego López, los muchachos se preparan pensando en la temporada que se nos viene Para afrontar los tres torneos que tendremos en este año, Liga Pro, Copa Libertadores y Copa Ecuador Trabajos intensos de doble hasta triple jornada Y todo esto lo están haciendo momentáneamente en Guayaquil Ya que recordemos que este día martes los muchachos viajarán a Estados Unidos Para continuar la pretemporada en territorio estadounidense Donde tendrán algunos partidos amistosos También Barcelona ya nos ha publicado algunas fotografías de los nuevos refuerzos entrenando en esta pretemporada Háblese del caso de Matías Suárez, de Aníbal Chalá, William Vargas, Franklin Guerra Que ya se encuentra entrenando con Barcelona Sporting Club Asimismo, Janer Corozo, que si bien es cierto este no es nuevo refuerzo Pero después de todo lo que pasó, que se fue, que volvió, que tal Es interesante cuanto menos volverlo a ver entrenando con Barcelona Ahora, hay que corregir una cosa Yo en el video donde les anuncié que Janer Corozo se iba a quedar en el ídolo del Ecuador 2024 Les dije que este futbolista iba a viajar directamente a Estados Unidos Para unirse a la pretemporada con Barcelona allá ¿Pero qué pasó? Recordar que como ya mencionamos anteriormente Barcelona viaja este martes a Estados Unidos Pero en un principio esto no era así Barcelona tenía planificado viajar el pasado viernes Por la situación que vive el país Se cambió todo y ahora viajarán el martes Si Barcelona viajaba el viernes, entonces ahí sí se daban los tiempos Y era innecesario que Janer Corozo venga al Ecuador Si no, mejor iba a viajar directamente a Estados Unidos Pero como ahora Barcelona viajará el día martes Entonces sí, mejor prefirieron que venga al Ecuador Y que ya se una a los trabajos con Barcelona Y el martes viajará con toda la delegación a Estados Unidos Así que eso es lo que sucedió con Janer Corozo Hubo un cambio de planes por el cambio de planificación Vamos a hablar de Joan Castaño Joan Castaño no seguirá en Barcelona al menos estos seis meses Porque fue prestado a un equipo de cuarta división de España Y es que en España el club CD Tudelano Ha anunciado de forma oficial el fichaje de Joan Castaño Jugador que sigue perteneciendo a Barcelona Ya que el zaguero de 19 años se fue a préstamo a este equipo español por seis meses Aquí espera tener minutos, recuperar confianza Y si es que Barcelona lo necesita, que regrese Realmente a mí me hubiera gustado ver más oportunidades para Joan Castaño Que en un principio llegó a las formativas de Barcelona Donde jugó varios partidos A mí según unos informes que me pasaron Tenía grandes actuaciones Pero han decidido darle minutos Y que se vaya al Tudelano de la cuarta división del fútbol español Ojalá que aquí gane confianza, gane titularidad Empiece a recuperar su nivel Porque es un gran defensa central Y que como sigue perteneciendo a Barcelona En algún momento nos pueda aportar también en el primer equipo Éxitos para Joan Castaño Que ojalá que no sea otro jugador quemado Porque creo yo que tenía interesantes características Y la noticia Jaboline del día es La fórmula del éxito Jaboline la tiene Menos desgaste, ahorro de combustible Y la mayor protección para tu motor Jaboline con APSP Protegiendo motores por generaciones Barcelona está buscando un defensa central en el extranjero Y no lo digo yo, sino lo dijo el propio presidente Antonio Álvarez Y él también dijo que se iban a demorar un poco En esta búsqueda de un defensa Porque quieren buscar a un defensa de calidad Por ahí a lo largo de estas últimas horas Ha sonado mucho el nombre de Carlos Zambrano Peruano de 34 años Que en la última temporada defendió la camiseta de Alianza Lima Con un importante recorrido Jugó en Alemania, jugó en Boca Juniors Seleccionado peruano Pero que tan cierto es de que en efecto Barcelona busca a Carlos Zambrano Yo pregunté sobre esta situación A mí me dijeron que no Que no hay nada, que no hay interés Que Barcelona no ha preguntado Ni siquiera las condiciones No ha sondeado absolutamente nada Con el tema Carlos Zambrano Y que sería humo Así que pilas, eso es lo que me supieron decir a mí De la situación Carlos Zambrano Que realmente a mí tampoco me agrada Ya no es que viene en su mejor nivel Si bien es cierto tiene una trayectoria importante Pero entre la edad y su presente futbolístico Yo creo que hay que buscar otras características Para reforzar la defensa de Barcelona Y aquí les vamos a hablar del jugador Que es el máximo interés de Diego López Que es lo que Barcelona quiere Porque Barcelona ha priorizado a un defensa central 24 años, uruguayo Pedido exclusivo del Memo López Mauro Brasil Ya hemos hablado de él en pasados videos Y Barcelona ya le hizo una oferta formal En las próximas horas se definirá Y aquí el futbolista debe decidir Aceptarla o no Las negociaciones ya han avanzado Barcelona ya le presentó la oferta Pero todo está en el jugador uruguayo de 24 años Si es que quiere venir a Barcelona O continuar su futuro en otro lado Pilas mi gente No es que está cerca No es que ya está definido No Las negociaciones han llegado a un punto En que Barcelona le envió la oferta Ojalá que la respuesta sea positiva Porque es un gran deseo que tiene Tanto la directiva como el entrenador Y a mí me parecería fantástico Si se llegara a un acuerdo por Mauro Brasil Es para levantarse y aplaudir a dos manos Es un gran defensa central Que sin lugar a dudas se ganará un puesto en Barcelona Y que haríamos una buena defensa Si a Mauro Brasil le sumas A Lucas Sosa A Rangel A Franklin Guerra Por ahí a Paco Rodríguez Si es que se queda o no Es una gran defensa que tendría Barcelona Para afrontar todos los torneos Así que pilas Mauro Brasil ya tiene en sus manos la oferta Pero todavía no ha respondido Y apenas sepamos algo Te lo vamos a comentar Acá en NidoGolUio Por eso es importante De que te suscribas Y actives la campanita Sin más Nos despedimos mi gente Un enorme saludo Y un gran abrazo Hasta luego NidoGolUio 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 NidoGolUio